Y llegó para ti, la estrella más brillante del Perú, estrella brillante Y como lo goza, Taurino Pérez, en Puerto Maldonado, eso De nada sirve estar llorando, por un amorcito que se cree De nada sirve estar sufriendo, y llorando una decepción Porque acabarse ya la vida, si por amor no se mueve Habiendo tantos cariñitos, muchos amores para escoger Bailando mi lindo San Juanito, vamos a botar ya las penas Con cervecita en la mano, vamos a brindar salud salud Bailando mi lindo San Juanito, vamos a botar ya las penas Con cervecita en la mano, vamos a brindar salud salud Por tu cariño no sufriré, por tu cariño no lloraré Y mis ojitos no botarán, ni una lágrima por tu amor Por tu cariño no sufriré, por tu cariño no lloraré Y mis ojitos no botarán, ni una lágrima por tu amor Por tu cariño no sufriré, cholita Por tu cariño no sufriré, cholita Habiendo tantos amorcitos para escoger Ya, ya, ya Os quita la gil Inspirando sentimientos Música Que nada sirve estar llorando por un amorcito que se fue Que nada sirve estar sufriendo y llorando una decepción Porque acabarse ya la vida si por amor no se mueve Habiendo tantos cariñitos, muchos amores para escoger Cevichería, sabores criollos, Manuel y Verónica, Olmos Perú Bailando mi lindo San Juanito, vamos a botar ya las penas Con cervecita en la mano, vamos a brindar salud sano Por tu cariño no sufriré, por tu cariño no lloraré Y mis ojitos no botarán, ni una lágrima por tu amor Por tu cariño no sufriré, por tu cariño no lloraré Y mis ojitos no botarán, ni una lágrima por tu amor Por tu cariño no sufriré, por tu cariño no lloraré Y mis ojitos no botarán, ni una lágrima por tu amor Y más güeyes, de Glass Music ¡Óyelo!